El fuera de juego es una regla del fútbol moderno que impide a los jugadores del equipo atacante posicionarse cerca de la portería contraria sin oposición. Básicamente, se trata de no dejar que el equipo que ataca le pase el balón a un jugador que se encuentre por detrás de la defensa del equipo contrario. Esta regla fomenta el juego estratégico y la dificultad a la hora de marcar goles. En eSport hay una forma de realizarlo, aunque requiere práctica y que sepas dónde se activa. Y en este tutorial te lo vamos a explicar muy rápido. Pero antes, quiero recordarte que Trucoteca sortea dos PS5 entre todos sus suscriptores, así que no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para entrar en el sorteo. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! Para hacer el fuera de juego en eSport FC24, lo primero que debemos es saber si se encuentra activo. Lo más probable es que sí, porque viene activo por defecto, pero nunca está de más asegurarnos. Para ello, desde el menú principal nos vamos a la rueda de ajustes, que se encuentra en la esquina superior izquierda. Desde ahí, volvemos a elegir ajustes de entre todas las opciones. Nos vamos a la casilla ajustes de juego y elegimos en el menú de arriba la opción reglas. Llegaremos a ella pulsando 4 veces R1. Ahí verás si el fuera de juego está activo, en caso de no estarlo simplemente activalo. Ahora que sabemos que está activado y presente en todos nuestros partidos, al jugar basta con pulsar dos veces la flecha hacia abajo en el joystick izquierdo del mando, no en el analógico, sino en el de flechas. Te recomiendo que no abuses de este método, ya que es muy fácil para el equipo contrario zafarse del fuera de juego, pero nunca está de más conocer la técnica. Fácil, ¿verdad? Pues esto ha sido todo. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y si no, escríbenos y dinos de qué juego te gustaría que habláramos. ¡Hasta la próxima!